Lo primero que tu futuro jefe va a saber de ti, lo leerá en tu hoja de vida. Si eres nuevo en este tema o no te gusta la que tienes ahora, llegaste donde era. Aquí te voy a compartir varios tips para que construyas una hoja de vida ganadora. Inicia tu hoja de vida con una corta presentación. ¿Quién eres? ¿Qué te motiva? Y si realizas alguna labor social, ponla. Este tipo de actividades brinda información valiosa sobre ti. Una parte importante de tu hoja de vida es mostrar lo que has estudiado. Pero ojo, no lo conviertas en un listado interminable. Solo incluye las certificaciones y los cursos que están relacionados con el cargo al que estás aspirando y listo. En tu hoja de vida debes poner toda la experiencia laboral que te acerque al trabajo que deseas encontrar. Recuerda poner en primer lugar lo último que hiciste. Si este es tu primer trabajo, también puedes poner tus prácticas. Consigue ese trabajo con el que sueñas. Este y otros tips te ayudarán a alcanzar esta meta. Conoce nuestras sedes a través de www.confenalcoantioquia.com.co o llámanos al 444-9184. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!